Los pagos que lejos están, mi tierra querida, mi dulce poblado Tengo miedo de que hayas cambiado, después de la última erupción del volcán de Segunda Tierra que hasta ayer, niñez, mi hija, siempre te recuerdo con el corazón Aunque aquel arrocito dulzón, hoy sea un hirviente torrente de lava Que por suerte a veces se apaga, cuando se vive el tiempo de la inundación Los andritos locos aullando estremez, cuando son mordidos por fieros bosquitos No se puede dormir por los litos de miles de buitres, que el cielo oscurece Siempre algún terremoto aparece, y al atardecer llueven meteoritos Y si a mi pueblito volver yo pudiera, a mi viejo pueblo al que no he regresado Si pudiera volver al poblado, que siempre me llama, que siempre me espera Si a mi pueblo volver yo pudiera, no lo haría ni mamado ¡Fuertes aplausos!